¿Qué diferencia hay del Arturo Reyes de hoy y el Arturo Reyes de hace unos meses atrás? Bueno, yo creo que como todo ser humano, cada vez que tenemos experiencias, vamos mejorando. Yo creo que como entrenador, por ejemplo, en la raya, creo que estoy un poco más viviendo el partido. En todos los juegos he tratado de inmiscuirme en las decisiones, inclusive, del jugador dentro del campo. En la época que yo jugaba, normalmente siempre fui capitán, o casi siempre. Y me gustaba mucho el tema de organizar, de comunicar, de estar hablando con mi compañero. Y ahora desde la raya, uno hay veces que trata de adoptar algunas formas y se da cuenta con el tiempo y con las experiencias que necesita de otras. Entonces yo creo que hay un entrenador un poco más maduro y que, bueno, espera aprender de los errores cometidos anteriormente. En estos meses que tú estuviste por fuera, ¿qué hiciste? ¿A qué te dedicaste? ¿Qué tiempo con la familia? ¿A analizar de repente tu trabajo anterior? De todo un poco. De todo un poco. Gracias a Dios tenemos el cuerpo técnico todos viviendo en la misma ciudad. El profe Percy y el profe Lucho Melo. Y nos reuníamos cada día y medio, cada dos días, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de cada uno de nosotros. Y observábamos, gracias a Dios, tenemos la evidencia de los entrenamientos en video, de cada entrenamiento. Y eso nos ayuda mucho a corregir temas de organización, temas de número de jugadores, temas de tamaño de los ejercicios, de tamaño de los trabajos, de orientación de las cargas. Bueno, hay muchos temas que se pueden observar cuando tienes tú la evidencia del video. Y creo que en eso hicimos mucho énfasis en esos meses que estuvimos fuera del equipo. Bueno, también evaluándonos mucho de las cosas positivas y las cosas que no se manejaron de buena forma. De resto, compartiendo mucho con la gente que está más cercana, viendo mucho fútbol, haciendo algunos viajes. Estuvimos observando en el fútbol de México, por ejemplo, el entrenamiento de algunos equipos. Saludé a algunos compañeros o algunas personas que han trabajado con nosotros en selección. Y creo que todo es muy productivo. Es muy difícil ser el técnico del junior, y no solo para el técnico, pero para la familia. ¿Cómo manejas eso tú para que las críticas, los comentarios no afecten, no te afecten a ti emocionalmente y a tu familia? Bueno, ese es un tema que nosotros dejamos claro hace algún tiempo, desde que empezamos a trabajar como entrenadores. Dejamos claro con la familia que las redes y que todo lo que lean, o que intenten más bien no leer. Hay títulos, uno a veces ve títulos, y yo le digo a la familia, hombre, no entres. Si lo viste porque te tocó verlo, porque es imposible no verlo, trata de no abrir lo que dice de mí, bueno, regular o malo. Entonces, aislarse un poquitico de eso, tratar de compartir mucho tiempo con la familia, que ellos entiendan que estamos en un cargo importantísimo en la ciudad, para el club también. Y creo que lo hemos llevado bastante bien. De todas maneras, la familia, por más que lo intente, no se puede abstraer de todo lo que pasa, y bueno, se sufre muchísimo. Por ejemplo, mi familia, ninguno va al estadio, ninguno. No me gusta que vayan al estadio, porque el aficionado que va al estadio, de pronto es un poco fuerte. Las cosas que dice desde la tribuna, y cualquiera que esté al lado, pues, imagínese lo que puede sentir un familiar de alguien que está... Claro, te entiendo. Te entiendo 100%, sí. Entonces, preferimos que ninguno vaya, ninguno de mi familia ha ido a un partido mío de junio. Wow, tremendo. De los momentos más difíciles, porque yo quiero que la gente también conozca un poco del Arturo Reyes como persona, ¿no? No como técnico, pero de los momentos más difíciles que hayas vivido en tu carrera de técnico, que te hayan sacado lágrimas que tú recuerdes. Y son muchas, son muchas. Difíciles y también emocionantes, ¿no? Me gustaría hablar también de la parte positiva, por ejemplo... Hay lágrimas positivas, hay lágrimas positivas de emoción, claro que sí. Correcto, me acuerdo cuando nos dieron la posibilidad de dirigir una selección sub-20, me parecía que era un logro importante para nosotros, después de haber dirigido tanto tiempo el Barranquilla, de haber estado en Patriota, de haber estado en Bucaramanga, en el fútbol profesional de la app, por corto tiempo. Eso fue un logro importante para mí en la parte profesional. Durante esos años que estuvimos en el Barranquilla, que muchos jugadores debutaron, ese es el orgullo más grande para nosotros como entrenadores, que las personas que nosotros a diario estamos tratando de ayudarles en su proceso, pues puedan llegar al sueño que es jugar fútbol profesional y mantenerse. Y han pasado muchísimos, 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 no solo acá en Barranquilla, sino en una empresa que trabaja en Bogotá, una caja de compensación, yo creo que puedo decir el nombre, compensar. Y ahí salieron también muchos jugadores. Y bueno, la clasificación al suramericano, la clasificación al mundial en el suramericano fue muy emocionante, porque sufrimos muchísimo, porque se dijeron muchas cosas de esos muchachos. Y bueno, el tiempo le daba razón al que lo tiene. He sido criticado por algunas personas, sobre todo de algunas cadenas, que el trabajo mío en Selección no había dado sus frutos, porque llegaron a decir que un jugador de Selección Sub-20 ya debería estar en la mayor, y eso es un error. Hay jugadores que necesitan un periodo de adaptación en sus clubes, y el tiempo nos ha dado la razón. Ya hay muchos de ellos en Selección Mayor, algunos de Selección Sub-23 ya están en Selección Mayor también. Así que el trabajo se ve con el tiempo, y eso fue un momento, o han sido momentos muy emocionantes para nosotros. Si hablamos de momentos tristes, yo diría que en el mismo mundial teníamos una gran selección, me parece a mí, y nos elimina el campeón, que fue Ucrania, en una acción promediando el primer tiempo, y después no pudimos empatar el partido, un 1-0 que nos dejó un sabor amargo, porque yo creo que esa selección tenía como llegar a la final del Mundial Sub-20 de Polonia. Positivos como la emoción que sentimos cuando quedamos campeones de los Juegos Centroamericanos, con una nómina que eran nacidos en el año 97-98, pero nosotros decidimos llevar la base del Sub-20, que se estaba preparando para el Suramericano, y nos llevamos 12 jugadores de la categoría Sub-20, o sea, de los 99, que estuvieron en ese Centroamericano, y la verdad lo hicieron muy bien. Podíamos llevar tres jugadores, tres jugadores o dos jugadores mayores, y solo nos prestaron a Larry Vázquez, que estaba en América, nosotros hablamos con Tigres de México, él es la propiedad de Tigres, Tigres nos prestó al jugador sabiendo que iba para la América, y le dijo a la América, lo prestamos con la condición de que lo presten a los Juegos Centroamericanos, después, por ejemplo, pedimos a Sergio Mosquera, que era un jugador que estaba ahora en Nacional, ayer lo vi jugando con Nacional, de razón central del Tolima, no nos lo quisieron prestar, el Tolima no lo quiso prestar, y resulta que veo que Yohandri Orozco jugó con Venezuela, y también era jugador del Tolima. Entonces, el haber quedado campeones en un torneo como esos, con poca preparación, con 10 días de preparación aquí en Barranquilla, y la verdad aquí en el Romerio fue muy emocionante, con estadios siempre llenos, la afición nos apoyó muchísimo. Después, si hablamos de cosas negativas, las dos veces que he salido de Junior han sido días muy duros para mí y para la familia, pero son decisiones y estamos en un cargo que está sujeto a todas esas cosas. Todo tipo de críticas, eso es verdad. Todo tipo de críticas y hay que aceptarlas.